Continúan los trabajos de sumación e identificación de cadáveres de represaliados del franquismo en el cementerio de San José. Esta misma semana se han podido recuperar dos cuerpos más. Uno de ellos ha sido identificado como Antonio Quintana Pérez, que fue asesinado el 15 de octubre de 1936. Con estas dos últimas ya son 14 las víctimas del franquismo que se han podido recuperar gracias a los trabajos que se realizan en el Camposanto Caditano. En la zona del foso de la Puerta de Tierra, en donde en el exterior también se encontraron algunos cadáveres, donde es posible que fuera uno de estos, esta persona, el de Antonio Quintana, fuera de uno de estos de los cadáveres encontrados, cuya procedencia conocemos por la inscripción que se realizaban, que eso es una suerte para los trabajos de recuperación de las víctimas, la muestra más directa de su asesinato suele ser la aparición de los impactos de bala de los orificios producidos, bien por disparos de arma corta o por disparos de arma larga de los mauseres del momento. En estos primeros cadáveres también, a diferencia de los del año 37 o 38, que proceden de la cárcel por sentencia de Consejo de Guerra, que ha pasado un periodo, sí hay una expresión más directa de los malos tratos a los que en estos primeros momentos, después continuaron, pero de forma mucho más directa, en estos primeros momentos se cometían sobre los que eran detenidos y posteriormente asesinados. En este caso se han encontrado restos señales de rotura de mandíbula, de costillas, de huesos de las piernas, producto no ya tanto de los disparos, del alcance del proyectil, sino directamente de los malos tratos. Gracias. 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 Gracias.